Este soy yo, aparentemente un hombre común. Sin embargo, mi corazón tiene la capacidad de amar mucho más que el de cualquier otro ser humano. Paula es todo mi vida. Ella sabe cómo hacerme feliz y yo a ella. Hacemos un match perfecto. Te amo. Amaba con locura y era amado por dos hermosas mujeres. Ella llamamos a su mujer, está viniendo. ¿A cuál mujer? Hoy cumplimos 19 años de casados. Oh, wow. Fer. No, no sabes qué asustó. Mi vida. Es mi marido, un segundito. Fer, ¿qué te pasó? ¿Cómo es que te asustó a familia? Que después se quedó en casa. La poligamia se practica en muchísimos lugares del mundo. Cabe en un Qatar, Congo, India, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Líbano y Marruecos. ¡Estás en Argentina, p***! Por ahí tiene una historia. Allá en Buenos Aires, una mina, algo. Cressy, Maru. Soy la mujer de Fernando. Es un hijo de p***. Ese cretino tiene que pagar, pero pagar caro. ¿Te das cuenta? Ahora nos toca a nosotras. Hay gente que se separa por falta de amor. ¡Hazlo que sobre es amor!